Gánate el proceso, gánate tu puesto, antes escuchaba lamentos, ahora estoy al 100% Proyecto que siempre avanzo, no hay entretenimiento, estoy donde debo estar, paso de resto De mente mayor para tonterías de necios, yo balanceé por el trapecio Llámame Valentinero, gastando la tinta de mi tintero, sin mirar más allá del dinero Me desabrigué de nuevo, por mostrar al mundo quien soy, de libre soy como un surfero Estoy en Nueva York y me expreso así de sincero, tu mejor quédate quieto, como Guti el Tudo Que se fueron fuera de España a ganarse su dinero, mi respeto es a la gente que salieron Y traen pan a casa con un par de huevos Nos fuimos pero hemos vuelto, por si creías que estaba muerto No cobro 1500 pero valgo más que todo esto Siempre lo hicimos sin medios, esto no es rap, es quitarse los miedos Peleando por nuestro sueño, haciendo que la vida tenga algo de sentido No se me caen los anillos por llevarte pix a domicilio o fregarte el suelo No soy surfero pero mira como domino las olas Yo quería a mis padres pero me quedé a solas Ahora mi alma llora, esto no es una canción, es una banda sonora Estamos fuera de moda, fuera de placas y pistolas Estamos fuera de moda, fuera de placas y pistolas Ahora mi alma llora